Hola amigos, Gabriel Quesada de El Salvador les saluda. En esta oportunidad vamos a hablar del presente y futuro de los lentes intraoculares. Estos son algunos de mis compromisos comerciales. En los últimos 35-40 años hemos visto un desarrollo importante de la cirugía de catarata, pasando esta de ser una cirugía para rehabilitar la visión a volverse ahora una cirugía refractiva de la catarata. Los lentes intraoculares se han basado sobre todo en corregir la visión central y en la actualidad pues se ha puesto mucho énfasis en la parte de la presbicia. La Academia Americana de Ophthalmología clasifica los lentes básicamente como monofocales, con toricidad multifocales, con toricidad multifocales difractivos o refractivos que pueden ser bifocales o trifocales, lentes que aumentan la profundidad de foco y los lentes con pinhole. Hay otro tipo de clasificación donde hay lentes mixtos, ajustables y lentes acomodativos. La monofocalidad dejó de ser lo más importante porque en la actualidad estamos también buscando corregir la presbicia. Pero ¿qué sucede con la degeneración macular asociada a la edad y los trastornos del polo posterior? Comercialmente ya hay una lente que es el IMAX que está siendo utilizada en pacientes con degeneración macular. El doctor Jairo Hoyos Chacón y la doctora Melania Sigales tuvieron a bien compartir con nosotros algunas de sus experiencias con esta tecnología. Este es un lente que básicamente aumenta la imagen hasta 10 grados de la excentricidad y esto permite aprovechar esa retina que sí está funcionando para que nos ayude a mejorar la calidad visual en los pacientes con degeneración macular. Entonces podemos ver que la calidad de la visión se aumenta y mejora importantemente porque la retina alrededor de la mácula es la que básicamente va a trabajar para permitirnos mejorar la imagen hasta con 10 grados de excentricidad. Este es un video donde vemos que la colocación de lente es exactamente igual que en cualquier otro procedimiento. El doctor Jairo Hoyos me hizo mucho hincapié en comentarme que esa capsulotomía la había hecho con el septo que es un equipo que se desarrolló aquí en El Salvador. Y este es un caso donde podemos ver que la agudeza visual del paciente mejor corregida era de 2400 y que después de la colocación de estos lentes sin necesidad de corrección logramos mejor le a una visión por lo menos un poquito más funcional. Dentro de los lentes monofocales, hace un par de años la casa Alcum introdujo una nueva plataforma que es el Clarion. La casa de Johnson & Johnson Vision recientemente ha introducido el nuevo Tecni Histórico 2 después de que hubo diferencias comerciales por estudios que presentaron mayor rotación en los lentes históricos de una casa versus la otra. Dentro de los lentes monofocales, Johnson & Johnson acaba de lanzar en el mercado europeo y de Asia el Eye Hands que es un lente monofocal pero que permite aumento de la profundidad de foco. Entonces la visión intermedia en estos pacientes mejora notablemente pero es un lente considerado monofocal. Dentro de los lentes multifocales básicamente la actualidad es la trifocalidad. Hay diferentes casas comerciales que están en el mercado pero dentro de los más conocidos, este es el primer lente Ateliza que pusimos en El Salvador en el año 2016. Este es un lente Panoptix que en la actualidad pues contamos con una casuística quizás la más grande de lentes Panoptix colocados en nuestro país. Y como vemos ninguno de los lentes necesita de una técnica diferente para prepararlos y colocarlos. Esto nos ha permitido estudiar un poquito más el comportamiento de estos lentes y hablar un poquito de ellos en diferentes foros pero vemos que estas son curvas de foco de pacientes nuestros con el lente Panoptix y el comportamiento en términos generales es muy bueno y muy similar en todos los lentes trifocales. Dentro de la clasificación de los lentes de aumento de profundidad de focos pues el lente Symphony fue el primero. El primer lente Symphony se colocó en Honduras en el año 2012 por el doctor Kevin Waltz. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener experiencia temprana con ellos desde enero del 2015 y hacer diferentes estudios para conocer sus resultados y es uno de los lentes que en la actualidad más utilizamos en nuestra práctica. Pero dentro de los lentes de aumento de profundidad de foco la casa de Johnson & Johnson Vision ha sacado una nueva presentación que es el Synergy que mejora un poco más la visión cercana. Entonces esperamos tenerlo pronto ya por acá para poder hacer también las evaluaciones respectivas. En los lentes también que aumentan profundidad de foco están incluidos los lentes con pinhole que ese es el lente IC8 de la casa Acufocus que tiene una máscara inserta en la óptica con el mismo principio de lo que era la máscara del lente camera que se colocaba en cornea. Vemos una de las curvas de defocus de un paciente con lentes de IC8 y es importante reconocer que estos lentes aumentan definitivamente la profundidad de foco nos dan una muy buena visión cercana e intermedia sin comprometer la visión de lejos. Son lentes que toleran muy bien pequeños defectos refractivos residuales y compensan de forma importante los astigmatismos residuales hasta de una y media dioptrías. En los protocolos iniciales se recomendaba poner un lente IC8 en el ojo no dominante y un lente monofocal en el ojo dominante. En la actualidad nosotros ya tenemos estudios con el lente de IC8 en forma binocular y también sobre todo en casos mucho más interesantes cuando hay córneas irregulares. Los lentes mixtos como el Harmony de la casa Clarvista es un lente en dos piezas donde tenemos la base que lleva las ápticas y la óptica. Entonces se introduce primero la base dentro del ojo y después la óptica. Esto es por si hay alguna sorpresa refractiva, solo cambiar la óptica sin tener que sacar las ápticas y que el recambio de la óptica sea mucho más fácil. Vemos un UVM de un paciente con un lente Harmony, algunas de las casuísticas de los casos que nosotros tuvimos la oportunidad de realizar, pero como todos después de algún tiempo tuvimos un solo caso donde la óptica está levemente desplazada de la zona de la base, no le está produciendo ningún tipo de alteración al paciente y creemos que parte de esto se debió a que no fue bien colocada por el terigión tan grande que tiene este ojo. Dentro de los lentes mixtos también hemos trabajado con las plataformas de Omega. El doctor Gary Worts es uno de los fundadores de la compañía y ellos ya tienen dos tipos de cápsula que ha venido evolucionando y la segunda cápsula es muy similar a un concepto que está comentando el profesor Guy Kleinman del Kaplan Medical Center en Israel, pero el principio fundamental por el cual el doctor Kleinman lo está recomendando es para controlar la opacidad de la cápsula posterior. En Omega el concepto es mantener la cápsula por si uno quiere cambiar un lente intraocular, si queremos en un futuro poner un telescopio, si queremos también en un futuro algún otro dispositivo que pueda ser introducido en el ojo o para mejorar el glaucoma, para controlar alguna otra enfermedad inflamatoria. Entonces este es un caso en el que vamos a utilizar el dispositivo de Omega para mantener la bolsa capsular completamente formada. La introducción del dispositivo de Omega es muy sencillo como cualquier lente intraocular y una vez que la hemos colocado revisamos que queda perfectamente dentro de la bolsa y la bolsa queda totalmente estirada. A continuación vamos a colocar dentro de ese dispositivo el Geminis 2 un lente intraocular, en este caso vamos a utilizar un lente de la casa Acufocus, el IC8 un lente de pinhole y vemos como el lente se coloca dentro del saco sin ningún problema y queda dentro del dispositivo Geminis 2. Otro tipo de lentes son los lentes ajustables a la luz. Esos son lentes que si tenemos un defecto residual independientemente de la graduación que podamos tener con un equipo especial se va a aplicar un rayo de luz y vamos a cambiarle el poder refractivo al lente como vemos en estas diapositivas con una graduación residual de 0.37 y 0.75 de astigmatismo después de la aplicación del tratamiento bajamos esa graduación a 0.12 con 0.37. Estos son los lentes CAHUN Estas diapositivas son cortesía del Dr. Wals quien ha participado en toda la evolución de estos lentes hasta su aprobación por la FDA y algo pues que nos llama mucho la atención es que el Dr. Jeff Mashad un prestigioso oftalmólogo reconocido en Canadá y en Estados Unidos pues decidió hacerse su cirugía de cataratas y se le colocaron este tipo de lentes. Este es el dispositivo con el cual se cambia la refracción de los lentes y al igual que otros lentes intraoculares en el video podemos ver que no hay ningún tipo de diferencia en cuanto a la implantación del lente intraocular con respecto a otros que ya hay en el mercado. Nuevamente este video es cortesía del Dr. Kevin Wals Dentro de los lentes ajustables básicamente lo que hay es compañías que nos están hablando de equipos de femto segundo que van a poder cambiar la refracción del lente intraocular en el caso de Perfect Lens ellos están trabajando únicamente a nivel de lentes intraoculares y en el caso de ClarioVision con Lyric el concepto es poder cambiar el índice de refracción a nivel de córnea para cirugía refractiva a nivel de lente intraocular para cirugía de catarata y a nivel de lentes de contacto para poder mejorar la producción de los mismos. Hemos tenido la oportunidad de ser parte del grupo de investigación del Lyric a nivel de córnea en noviembre del 2018 hicimos los primeros 25 casos y pues estamos esperando la segunda y tercera fase de este equipo para poderlo utilizar a nivel de lente intraocular y también a nivel de lentes de contacto el otro grupo de lentes son los lentes acomodativos que no han tenido mucha aceptación en el mercado porque los que han sido aprobados no han demostrado ser estables en el tiempo y no en todas las personas funcionan igual pero la nueva tendencia en lentes acomodativos son los lentes de fluídica óptica que generan acomodación una de las casas que está trabajando en ella es Lensgen que ha hecho algunos estudios en Panamá y en República Dominicana otra casa es la de Forsyth que están trabajando en un lente que se llama Opira que tiene básicamente una base que va anclada en el surco y la parte de la óptica que va en el saco capsular y eso es lo que va a generar movimiento de líquido dentro de la óptica y por ende eso va a darnos la acomodación algunos de estos trabajos han sido realizados ya en Colombia dentro de los lentes de fluídica óptica con los que nosotros tenemos ya un poquito más de experiencia es con los de la casa de Power Vision el doctor Nicamin de Sudáfrica fue el primero en presentar algunos de los resultados que habían tenido demostrando una evidencia clínica sólida de buenos resultados de buena calidad visual de buena curva de desenfoque y acomodación y en base a eso fue que decidimos participar en el protocolo CLEAR que fue un estudio prospectivo multicéntrico randomizado controlado con enmascaramiento donde colocábamos un implante bilateral de lente Fluid Vision de Power Vision y se comparaba en pacientes también implantados de forma bilateral con un lente trifocal Acrisoft EQ de Panoptix el estudio se realizó en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica y El Salvador y en la actualidad ya todos terminamos con evolución de más de 12 meses esta imagen es muy interesante porque si la vemos rápidamente vamos a pensar que eso es el movimiento que pudiera tener un cristalino pero en este caso ese no es un cristalino es un lente de acomodación de fluídica óptica una de las curvas de desenfoco de algunos de los pacientes y pues como todos sabemos Power Vision fue adquirida por Alcon y esperamos saber cuál va a ser el desarrollo de esta tecnología a futuro este ha sido un pequeño resumen de algunas de las nuevas tendencias que hay en lentes intraoculares espero que lo hayan disfrutado muchísimas gracias gracias